Hola Lili, hola mi hermanito Pancho Ese chiquito lo hago en el camino Me estoy dibujando los ojos, la nariz y el riquito Va a tener rellido Panchi eh Y ahi que estas haciendo? Estoy haciendo los pelitos Muy bien Cuantos años tenes vos? Tres y medio Tres y medio? Si Bueno dale, entonces ahi esta Panchi Y las orejitas? Miren, acá tengo a Panchi Re, 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 riquito Es mi hermanito Solo, solo durmiendo Porque mi mamá Este, este No me pueden dormir conmigo muchas veces Ya hace chiquito Y... Y mami le va a ganar Chau! 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 Chau!